en el vídeo de hoy vamos a preparar una receta para el verano con el calor que hace vamos a preparar piña colada pero con un toque especial le vamos a añadir nuestro famoso ninja red para que sea todavía más rica y nutritiva porque vais a ver que todos los ingredientes que vamos a utilizar son totalmente naturales y además se lo puedes dar hasta niños aunque si quieres la versión adulto también le podemos añadir un poquito de ron vamos al vídeo pero antes de nada me presento por si no me conoces soy mamarín fundadora de mama esencial y de la academia de mama esencial y en este canal vas a encontrar un montón de recetas con ingredientes naturales para llevar un estilo de vida lo más natural posible también decirte que si te gusta el vídeo no olvides darle al like y también suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de los vídeos que lanzamos cada semana bueno ya sin enrollarme más porque los que me conocéis y las que me conocéis sabéis que me gusta hablar mucho vamos a preparar la receta os voy a decir qué utensilios vamos a necesitar que es facilísimo y también os voy a decir todos los ingredientes que vamos a necesitar mirar os voy a decir una cosa os voy a crear a lo mejor otra necesidad porque los que me conocen me dicen más siempre estás creando necesidades pues mirar a mí mi amiga maria luque de en instagram la conocéis como esencias de sbat es que veis el cablecito aquí que lo tengo conectado a la corriente me enseñó mirar este en la típica batidora de smoothies bueno pues yo me encantó la vi la he utilizado yo utilizo desde hace 20 y pico años la thermomix como batidora pero me di cuenta de que necesitaba a lo mejor una cosa más pequeña para hacer batidos que me tomo por la mañana o a media tarde se lo vi y me encantó así que vamos a hacer ya vais a ver esta receta con esta mini batidora si quieres si tienes la thermomix la puedes hacer en la thermomix y si no en tu batidora americana normal qué ingredientes vamos a necesitar mirar os digo ya la lista y os lo voy enseñando y ahora os enseño cómo lo preparamos lo primero vamos a necesitar 250 mililitros de zumo de piña para la piña colada vamos a necesitar 90 mililitros de leche de coco yo siempre bato la leche cuando abro este tipo de la de lata porque me gusta porque es como súper densita para la piña colada pues lo bates un poquito se mezcla todo vamos a necesitar ninja red 60 mililitros de ninja red lo que equivale a una ración diaria de ninja red ahora os explico un poquito sobre ninja red también vamos a necesitar hielo que lo tengo aquí preparado he cogido comprado de este hielo pequeñito que venden también porque en casa hacemos también mojitos sin alcohol muy a menudo y también si tú le quieres añadir lo quieres hacer para adultos pues un poquito de ron lo que a ti te guste eso ya del ron ya va a gusto ahí yo ya no me meto hay quien le gusta más ron y que le gusta menos ron y si queréis es optativo podéis utilizar también piña trocitos de piña para decorar ahora lo vamos a ver todo mirar es súper fácil de preparar y os voy a dar un truco mirad yo tengo estas tazas medidoras que tanto me viene lo de un cap en americano como en mililitros y entonces yo utilizo estas tazas medidoras porque con esta taza es lo único que voy a ensuciar para preparar la piña colada aquí yo lo voy a hacer de una ración y si lo quieres más grande pues utiliza una máquina pues más grande o varias veces mirad vamos al lío lo primero lo que os decía los 250 mililitros de piña colada vale los 250 mililitros y ahora lo vertemos aquí directamente y ya pues veis mancho solo esto mirad lo siguiente 90 mil y 90 100 mililitros de leche entonces para mí es muy fácil porque tengo aquí la marca y ya pues 90 mililitros de leche vale y ahora viene lo que hace especial y diferente a esta receta de piña colada y es que es receta es piña colada con ninja red ninja red es una bebida específica que sólo podéis encontrar en yanliving que es a base de bayas de goji no sé si has leído sobre las bayas de goji pero es un súper alimento con un montón de propiedades nutritivas y además lleva un montón de zumos ninja red concentrado de zumos de un montón de frutas diferentes que son súper antioxidantes así que esto es una bebida alucinante para cuidar de tu salud de todos los sistemas de tu cuerpo que yo siempre digo si necesitas algo si necesitas cualquier cosa si necesitas recuperar tu bienestar bebe ninja red cada día porque te aseguro que te puede cambiar la vida yo específicamente en casa lo tomo por los niveles de energía porque es antioxidante y combate los radicales libres que por ejemplo ya con la edad que tengo 46 ya se empiezan a notar las arruguitas y funciona genial también para el tema de memoria de colesterol de la vista bueno para un montón de cosas si quieres saber investiga un poquito o googlea y te sale toda la información además ninja red está endulzado con stevia para que incluso las personas que son diabéticas lo puedan tomar así que imaginaros la ración diaria para un adulto de ninja red es de 60 mililitros es decir mirar este poquito es la ración diaria para un adulto y niños lo pueden tomar con la mitad además yo en este caso lo voy a poner en la piña colada pero lo puedes añadir agua con gas con bucha diferentes tipos de zumos y es un acierto seguro siempre ahora por último tenemos que añadir una taza de hielo bueno pues una tacita de hielo esto también os digo que va al gusto esto con con esta cantidad pues no queda con mucho hielo queda frío muy frío y granizado solo tienes que añadirle un poquito más de hielo mirad ya está ahí listo le ponemos la tapa y ahora queda la fiesta mariachi mirad aquí y hago así listo veis es que me encanta la maquinita esta me encanta me encanta para hacer los batidos los smoothies es una pasada gracias maría mi amiga maría luque de esencias de esbar que me creo esta necesidad mirad veis ya pues ahora lo he hecho sobra mirad me ha sobrado este poquito y ahora si le quisiera echar ron pues para adulto se lo puedes añadir ahora y mezclarlo o se lo podías haber echado ahí yo no soy experta coctelera yo no sé no sé hacer muchos cócteles yo hago piña colada mojito que más hago miguel se echa todo se mezcla y va bastante no no pero digo yo lo que quiero decir que yo no soy una espectáculo o sea yo hago cosas de estar por casa lo que sí que soy experta es en probarlos y saber si me gusta soy muy experta o sea que con esto lo que os quiero decir que igual el ron lo tienes que echar ahí si es para adulto pero yo este como lo estoy haciendo para las niñas pues no lo quiero no le quiero meter el ron pero que es tan fácil como echarle una mijita de ron y ya está mirad ya queda ahí un poquito ahí yo le hago la rajita así porque queda mejor incluso quedaría mejor más finita al cortar lo que esto es lo que pasa y os digo me encanta es que me podría estar todo el día bebiendo esto es que está buenísimo ay mira esto está buenísimo esto le da un toque muy rico os lo aseguro bueno si os ha gustado la receta espero que la podáis repetir no te olvides de darle like al canal y si quieres más recetas de cocina dímelo que yo te las preparo en un chimpún un besico y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!